Señores, hoy es miércoles de ceniza, ¿verdad? Miércoles de ceniza para lo católico. Habichuela con dulce. ¿Eh? Habichuela con dulce hoy. Estamos con la hermosísima y elegante, mi amiga, mi querida amiga. Gracias a ella, estoy subiendo en Instagram. Para lo que digan que no, lo que me triplían. Y que tiene 200. No, tengo 600 ya. Voy subiendo. Cuando llegue a mil, lo celebro también. Porque paso por paso. Nuestra amiga de emprendimiento con Yosauri. Hola, ¿cómo están? Yo creo que hay que traer un regalito a los camarógrafos. No quieren aplaudir o no. Lo que pasa es que ellos saben que yo cocino y que no he traído nada. No, la bichuela con dulce. Pueden un chip para que me vean, la gente tuya. Para que me den un chequerao bien, porque tú nada más quieres. ¿Qué yo voy a hacer contigo en estos plazos? No, para que me vean. Mira, yo estoy bien en el Instagram de Yosauri. ¿Tú entiendes? Espera, te déjame hacer el coro. Ay, hola. Sígueme en Instagram. Ok, gracias. ¿La bichuela con dulce? Bueno, el poquito que me brindaron ya me lo comí. Yo no he hecho la mía todavía. Pero ahora que está empezando la cuaresma, pero llévenme a 10, señor. Con galletitas por arriba. A mí me gustan con galletitas y con pasa. Claro, y después un par de huevitos hervidos en la noche. Ah, pero es una bomba atómica que tú tienes en el estómago mínimo. Y dime, Yosauri, ¿qué me traes? Mira, el tema de hoy está bastante bueno. Tú que eres aficionado de las redes sociales, a usted que está ahí en Sintonía, le traje un tema que yo sé que le va a aclarar muchas dudas, porque muchas son las creencias y hay mucha gente que habla, pero habla en base a su propia experiencia. Pero para hablar de cuál es la hora correcta para publicar en Instagram, ese siempre ha sido como un dilema. Sí, sí, eso es importante. Hay gente que dice que no, que es las 12 del día, que es las 7 de la mañana, que no, que es las 9 de la noche, que no, que es las 5 de la tarde, que es la 1, que no sé qué. Y tengo para decirte que realmente cada uno de ellos tiene razón. Y te digo por qué, Néstor Flom. ¿Por qué? Porque la hora correcta para publicar en Instagram va a depender de tu audiencia. Si tú conoces tu audiencia, tú vas a ver cuál es tu hora para publicar. Un ejemplo, si el público al que tú has dirigido son personas que tienen una jornada de trabajo de 8 de la mañana a 12 y de 2 a 6, tú sabes que tus horas perfectas van a ser las 12 cuando acaban de salir del trabajo, las 6 de la tarde o antes que vayan a trabajar. ¿Por qué? Porque ya muchos empleos no te permiten estar revisando el celular en horario de oficina. Entonces, para tú identificar la hora correcta para tú publicar en Instagram, que esto es demasiado importante. ¿Por qué? Porque a veces, Néstor, no sé si te ha pasado que tenemos un ejemplo, una buena foto, una foto de calidad. Tenemos además de una foto de calidad, tenemos un buen copio, o sea, un buen texto debajo. Estamos contando una historia. Estamos haciendo una buena anécdota. Editamos la foto de manera correcta. También tenemos todo lo que se necesita, la ubicación y todo lo demás. Pero cuando publicamos la foto, nos damos cuenta de que nos gusta. O sea, cuando publicamos ese contenido, nos damos cuenta de que los likes han bajado, la interacción ha bajado. Yo me guío por ahí también de cuánto le dan sí o likes. Tú tienes que medir porque eso también te va a decir a ti en el momento en que tu audiencia, la gente que conecta con el contenido que tú tienes para ofrecer o con el producto o servicio que tú tienes para ofrecer, el tiempo en el que está en línea. Entonces, es una parte fundamental. O sea, no solamente la calidad del video y de la foto tiene que ser buena. O sea, no solamente también el texto que está debajo tiene que ser bueno. Para tú poder crear interacción, o sea, que la gente reaccione con likes, con comentarios, con guardados. Tienes que tomar en cuenta las horas específicas para publicar. Y esto usted lo hace de manera muy fácil si tiene cuenta de empresa. Si usted tiene una cuenta de empresa, o sea, que su perfil de Instagram, en vez de ser un perfil personal, o sea, de alguien, de una persona, usted lo tiene como empresa. Esto le permite acceso a las herramientas de medir, de estadística. Entonces, usted se va al perfil suyo, va a entrar a las tres rayitas y ahí le da a estadísticas. Cuando usted llegue a estadísticas, usted se va a ir a la fase que dice público, o se lo tiene en inglés audience, audiencia. Y se va a ir entonces, desde ahí le va a ir diciendo de qué lugares lo siguen más. Es lo primero que le va a salir a audiencia, de qué ciudades o países. También debajo de eso le va a decir el rango de la edad de las personas que más le siguen. La mayoría de sus seguidores, entre qué edades están. Luego de eso también, entonces, le va a venir a decir que si son más mujeres o hombres, dentro del mismo rango de la audiencia de esta herramienta, que toda cuenta de Instagram para empresa tiene. Entonces, por último, debajo te va a decir por día cuál es la hora o las horas pico, las horas correctas para tú publicar. ¿Por qué? Porque al Instagram tener toda esta información es más fácil para Instagram descifrar cuando, un ejemplo, personas de 25 a 35 años, que en su mayoría son mujeres, que están, por ejemplo, en San Francisco de Macorís, ¿en qué momento están más dentro de Instagram interactuando más con la plataforma? Entonces, por eso que yo le digo a ustedes que en Instagram esa gente nunca ha visto plátano ni de lejos, esa gente come en conflé. Entonces, a la hora de que usted tiene estos datos, usted se asegura de que su buen contenido, con su buen texto debajo y bien editado, ya sea foto o video, también sea publicado en la hora perfecta para que sus usuarios puedan disfrutar del contenido. ¿Por qué esto es importante? A la hora que cambió el algoritmo de Instagram, hace ya más de un año, en vez de las fotos aparecer en el orden que eran publicados, o sea, en orden cronológico, lo que hace que el contenido aparece por orden de interacción, o sea, el contenido que más interacción tiene en los primeros 15 minutos es el contenido que se le muestra a más personas. Entonces, para usted poder lograr que su contenido destaque en el océano de miles de millones de posts diarios que hay en Instagram, usted tiene que asegurarse de utilizar todas las herramientas disponibles de Instagram a su favor. Y el saber a qué hora publicar es una de las más poderosas. Cuando usted aprovecha eso, por eso es que usted ve que últimamente algunas cuentas de empresa, aunque no laboran en la noche, te publican a las 9 de la noche, te publican a las 10 de la noche, porque cuando hay un community entendido de lo que son las métricas de las redes sociales, va a poder trabajar de manera más profesional y sacarle mayor provecho al contenido que se está publicando. Entonces, luego de que usted identificó la hora perfecta, que tiene ya identificado a su público, le puedo asegurar que le va a ser mucho más fácil que su contenido le llegue a más personas y generar mayor interacción dentro de las redes sociales. ¿Por qué? Porque más personas como la que usted busca, porque como les recalco, yo creo que lo voy a grabar y lo voy a poner a que lo pongan sin que yo tenga que decirlo, de su audiencia depende todo. Cuando una persona quiere manejar unas redes sociales de manera profesional, no se enfoca primero en lo que quiere vender y llegarle a todo el mundo, porque es imposible, porque los productos no satisfacen toda la necesidad de ningún producto, es un lingote de oro para que le guste y se ajuste a todo el mundo. Y le puedo asegurar que aún un lingote de oro, un ejemplo a un niño que no sabe lo que es, no le va a interesar. Entonces, cuando usted conoce su audiencia, puede hacer un manejo efectivo en marketing digital, específicamente en redes sociales, mucho mejor y mucho más profesional. Entonces, si usted todavía no tiene cuenta de empresa o en su defecto usted es una marca personal, o sea, usted quiere convertirse en influencer, está dando esos pequeños pininos, está empezando y no quiere poner su cuenta de empresa porque hay algunas desventajas que aparecen cuando usted pone su cuenta de empresa y quiere mantener su cuenta personal, es fácil darse cuenta. Cuando, intente probando con diferentes horarios durante el día para darse cuenta en qué momento la gente responde más a la foto. Esto es mucho. Las redes sociales son muy de probar e intentar a ver qué funciona y qué no. Es mucho lo que se ha probado, es mucho lo que se experimenta antes de uno encontrar, pues, la fórmula que le funciona a cada tipo de cuenta. Entonces, tú como cuenta personal que no tienes una cuenta de empresa en Instagram, mi recomendación es que empieces probando las diferentes horas que gente que tú, que son tus seguidores, o sea, el tipo de seguidor ideal tuyo, ya sea que tú hagas productos de belleza, que seas influencer de diferentes tipos de cosas, comienza a probar, publica en la mañana, publica en la tarde, publica en la noche y empieza a registrar todos esos datos que las redes te van dando y ellas mismas, el mismo público, tus mismos seguidores te van a decir cuál es el momento en el que ellos tienen más tiempo para interactuar y tienen, están más dentro de la plataforma, que hay más de ellos dentro de la plataforma. Néstor, ¿aprendiste algo? Claro, corazón, yo siempre aprendo contigo. Eso es bueno. Por eso que yo estoy tan activo en las redes. Pero y esa bebé tan preciosa, ¿por qué nos la saludamos? A ella no le gustan mucho las cámaras, ¿no? ¿No le gustan las cámaras? No, no le gustan las cámaras. Ah, ok. A ella le gusta mucho TikTok, eso sí. Ah, TikTok. Te dije que a los menores les gusta TikTok. No es TikTok. Los padres tienen que tener mucha cuenta. El tiempo no me ha dado para TikTok. No, que ahí andan niños de 9 y 10 años con TikTok, un niño de esa edad no tiene la madurez para manejar las redes sociales. De eso vamos a hablar un día de esto. Claro. De cuál es la edad ideal para que tus hijos estén en redes sociales y todo claro con supervisión. Bueno, ¿se pueden comunicar conmigo al 809-812-1712 y al 849-402-0909? Estamos ahí para lo que usted necesite en cuanto a redes sociales, coaching empresarial, campañas de anuncios, marketing digital, diseño de página web. Lo que usted necesite que tenga que ver con la internet y con su empresa o su marca personal, estamos para servirle. Néstor, muchas gracias. Corazón, gracias a ti que nos acompaña siempre y la bichuela con dulce. Señores. Ya sabes. Vaya, que encomiendo. No, no, ya lo voy a poner aquí en agenda. Estoy agendando todas mis cosas ahora porque me está volviendo un lío. Él está agendando que yo tengo que traer la bichuela con dulce. La bichuela con dulce, Rosario, la bichuela. Ya le sabe. Muchas gracias, Rosario, en emprendimiento con Rosario. Estamos aprendiendo un chin más. Todos los atel flaco, atel flaco está en eso, en aprender. Ahorita vemos el flaco de que influencer, ¿no? El influencer, detrás de cama, el influencer. Señores, miércoles de ceniza. Hoy se come bacalao, ¿no? A mí no me gusta el bacalao, ¿no? Se come. No, no comparto esa religión. Yo soy un hombre que creo en Dios todopoderoso. Pero respeto la decisión de cada quien. Y es una tradición, miércoles de ceniza y Semana Santa y todo eso. Que hay que respetarlo. Señores, llegamos al final. Llegamos al final. Se acabó esto. El hombre vino un chin para tirar su fuego y se fue. Eso es así. Señores, mañana es un compromiso. Ya no me quedan cupos en la guagua que me voy para Santo Domingo de la Plaza de la Bandera a ser parte de la historia. Con Todopoderoso estaremos allá partiendo de aquí de las 6 AM hacia Santo Domingo. Ya ustedes saben. Señores, bye bye. Los sosobrosos. Síganme en Instagram. Neto Flow 56. Y verán los acontecimientos de mi vida cotidiana. Señores, bye bye. Nos vemos. Ley colorful. No. No. No.